hola amigas como están hoy quiero mostrarles cómo pueden hacer sus propios ojos resinados para sus muñecos de porcelana fría yo sé que hay muchas personas que no tienen acceso a estos ojitos adhesivos ojitos resinados así como yo así que tienen que prepararlos ustedes mismas así que yo lo voy a mostrar como yo los hago bueno bueno vamos a empezar primero dos cosas que van a necesitar es tener papel un papel que sea apto para fotografías una impresora lógicamente resina de dos componentes o una que les voy a mostrar y una maquinita que es para sellar las bueno les voy a mostrar esto luego pero primeramente vamos a empezar a ver cómo obtenemos estos ojitos ok lo primero que voy a hacer es ir a google en google voy a entrar ojos adhesivos y luego me van a salir páginas lo que voy a hacer es darle a imágenes y me van a salir una variedad de ojitos para escoger aquí voy a ver más o menos cuál me gusta vamos a buscar alguno vamos a tratar este y esto me está llevando a pintores no siempre la va a llevar a pintores pero si quieren ustedes directamente ir a pintores yo no no siempre los busco ahí bueno voy a buscar unos que sean cómicos algo bonito que en este me llamó la atención estos ojitos me gusta porque hay bastante variedad bueno vamos a guardarlo le doy a la derecha y lo voy a guardar bueno yo ya había abierto una carpeta con el nombre de ojos adhesivos y voy a guardarlo en esa carpeta ahora voy a abrir la carpeta y ya los tengo ahí lógicamente ya yo tenía esta carpeta abierta si no ustedes van a tener que ir a donde al archivo donde ustedes lo guardaron y buscar por la carpeta bueno ya yo tengo esta voy a abrirla y ahí están mis ojitos ahora voy a necesitar tener power point voy a abrir mi power point ahora que abrí el power point lo tengo en blanco voy a ir donde dice insertar lógicamente yo lo tengo en inglés pero ustedes lo buscan en español insertar y voy a ir a fotos de esta computadora y me va a salir el folder con el archivo donde yo tenía guardado este esta foto lógicamente ustedes si no lo tienen así lo buscan en la de la carpeta donde ustedes lo guardaron le doy clic y como pueden ver esta foto es de una resolución bastante buena yo no lo quiero tan grande así que lo voy a achicar un poco así más o menos y ya esto es cuestión de ustedes ustedes vean los ojitos que hay los ojitos el tamaño que ustedes pueden usar que lo pueden o sea que se adapten al tamaño de muñecos que ustedes hacen y simplemente le dan a imprimir y lo imprimen yo no lo voy a imprimir porque yo ya tengo unos hechos ah les voy a mostrar lo que yo tengo yo tengo muchos hechos aquí pero quiero mostrarles algo que es muy interesante muchas veces cuando imprimimos imprimimos por ejemplo yo tengo dos impresoras una que lo uso mucho para para imprimir cosas a colores y las otras la uso mucho para las todos los que blanco y negro para las etiquetas de mis órdenes y demás quiero que vean esta esta la imprimía colores a resolución bien este bien clara bien nítida quiero que vean algo miren la nitidez ahora luego la imprimí pero en resolución muy muy baja y miren cómo me salió pueden ver la diferencia de esta esta que es bien nítida a esta que es bastante opaca yo me asusté dije ya la fastidié pero que resulta que cuando uno le echa la resina miren la diferencia aclara bastante quiero que vean aquí acá se va a ver la diferencia estos de acá abajo están con resina y estos de arriba no lo tienen pueden ver la diferencia una vez que uno le agrega la resina automáticamente con la los colores brillan vibran más así que tengo unos cuantos aquí yo dije para que gastan tanto en este la tinta si lo puedo hacer así y cuando le eche la resina yo sé que me va a aclarar más bueno ahora sí vamos a ver cómo hago lo de la resina les voy a mostrar después un ratito aquí en un lado este es el que yo uso este es el que yo uso es una resina para uñas este es el que pueden usar cualquiera pero que sea led o de lo contrario pueden usar la resina de dos componentes pero asegúrense de que le seque en transparente porque hay muchos que cuando seca se vuelven amarillentos así que asegúrense que el que compren tenga diga que seca transparente ahora un segundito voy a mover mi keyboard a un lado y voy a mostrarles la máquina que yo uso que también es para uñas esta de acá se le abre las patitas es led también y lo pueden usar conectándolo a la computadora o conectándolo a la electricidad yo en este caso lo voy a usar conectándolo a la electricidad voy a enchufar un segundo y lo voy a dejar un costadito porque todavía no lo voy a usar voy a tomar uno voy a tomar el este los ojitos que no tienen mucho brillo para que ustedes vean la diferencia espero que se esté viendo bien pueden ver esto ya tiene brillo pueden ver ahí se nota el brillo estos también y estos no ven esto no esto sí voy a hacer en esto para que sea más claro porque como son más grandes y voy a usar esta aguja pueden hacer usar un palillo de dientes o lo que tengan a mano pero yo uso esta aguja que tengo aquí entonces voy a tomar ni ahí se abrió todo y déjenme cerrarlo bien porque no lo se ve bien ahora sí y miren lo que voy a hacer voy a echarle un poquito en el centro aquí una cantidad más o menos ahí y voy a echarle a este también voy a aprovechar y hacer lo mismo en el otro para de una vez a hacer varios estoy echándole una gota en el centro pueden verlo y con esta aguja lo que voy a hacer es es esparcirla alrededor asegurándome que cubra todo el ojito ahí porque lo puse en el centro porque ya ven que ustedes que se va esparciendo y si lo pongo un costado es muy probable que se vaya a expandir fuera del ojito ok voy a hacer esto se dan cuenta como le va dando vida al ojo de lo opaco que estaba se ha ido poniendo bien claro los colores han empezado a tomar vida asegúrense que se esparza en todo el ojito asegúrense de no salir del ojito y pueden ver ahí voy a asegurar que esté bien parejo así ustedes lo hacen con tranquilidad en sus casas asegurándose que que no se le quede ni una partecita del ojito sin resinar ahora viene lo más lindo voy a tomar esta maquinita lo voy a poner sobre el ojito que acabo de resinar y voy a prenderlo y tira una luz ld y esperamos por lo general con una una pasada de luz que le den va a estar muy bien pero yo siempre le doy dos pasadas por si acaso coge su tiempo, es menos de un minuto que demora por cada pasada de luz que le damos voy a dejar que tome su tiempo y para que ustedes se den cuenta cuánto tiempo demora vieron que fue súper súper rápido y yo los ojito ya están ahí están, miren ya están secos eso es todo lo que tienen que hacer y luego lo único que van a hacer es recortarlos recortarlos, yo tengo una tijerita aquí siempre tomo de a dos, de par mejor dicho miren qué bonitos quedan si ustedes quieren y quieren darle más volumen aún lo dejan secar vuelven le echan una segunda capa y queda más este elevado pero yo encuentro que con una sola capa está muy bien no hay necesidad de dos puestos en el ojito en la pieza ya quedan muy bien y se ven muy muy bonitos bien cortaditos y ya tienen un ojito resinado bueno amigas, espero que les haya gustado espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que son Instagram suscríbanse al canal por favor porque vienen muchos muchos vídeos nuevos de modelado para San Valentín y para después para Easter Mardi Gras tengo muchos vídeos muchas ideas que voy a empezar a subir poco a poco en este canal me pueden seguir en Facebook como Edith de la Flor o Creations by Edith en Instagram en Twitter en TikTok en todas las redes sociales me van a encontrar bueno espero que les haya gustado les dejo con el ojito y conmigo será hasta la próxima chao